Semana de polémica internacional tras la publicación de la carta anáutica donde Chile determinó el límite exterior de su plataforma continental de 200 millas marinas entre Punta Puga e Isla Diego Ramírez. Sin embargo, hay un área de la carta que se sobrepone al territorio delimitado por Argentina. Esto lo estamos haciendo en plena concordancia con el derecho internacional, con la convención del mar y con el tratado de paz y amistad con Argentina. Un hecho que generó indignación por parte del gobierno de Alberto Fernández, quien luego de revisar esta actualización arremetió con duras declaraciones hacia Chile. La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. Espacio marítimo que forma parte del patrimonio común de la humanidad de conformidad con la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Hay en tal afirmación un error de concepto. Nadie se apropia de lo que le pertenece. La zona señalada, la llamada plataforma continental jurídica que llega hasta las 200 millas, le pertenece a Chile de pleno derecho. El límite marítimo presentado por Chile quedó así. El punto F determina el eje entre el océano Pacífico y el Atlántico que divide a ambos países. La sobreposición de territorios quedó como una media luna, un territorio chileno por el cual Argentina en su carta náutica decidió expandirse. Reclamar fondos de tierra marinos que van más allá de lo que le corresponde de acuerdo al derecho del mar. Que por lo tanto le corresponde ese derecho ser reclamado por Chile, porque Chile está más al sur, puede extenderlo y Argentina llegó al límite de lo que podía extenderlo. La postura del gobierno es clara. No hubo ningún intento de apropiarse de esta plataforma continental y las 200 millas le pertenecen a Chile. Eso sí, el llamado al diálogo y a no quebrar las relaciones con Argentina es transversal en el mundo político. Se trata de una actualización necesaria, dada la pretensión de Argentina de desconocer los derechos soberanos de Chile. Chile se ha limitado a defender los derechos, valga la redundancia, que le reconoce el derecho internacional. Creo que el camino no es la confrontación, sino que es el diálogo para superar esta diferencia que tenemos con Argentina. Acusación de apropiación contra Chile que desde la Cancillería no aceptaron y se están preparando para defender con diálogo el límite marítimo pactado en 1984. Esto porque se trata de una zona en donde se ejerce soberanía y donde se pueden explotar los tan preciados recursos naturales.